¿Qué onda? ¿Cómo están? Bueno pues en este video vamos a hacer un reto, íbamos por una tienda, encontramos este jueguito y lo vamos a jugar. Se llama Bimbuzu y se trata de unos frijolitos que son del mismo color pero de diferentes sabores, hay un sabor bueno y hay un sabor rostro. Bueno el juego consiste en que tenemos este vasito con estos papelitos y vienen los sabores, entonces ya sacamos uno y dice como los sabores y aquí saben si uno es bueno y uno es malo y pues agarramos el tricolito y lo espamos y a ver qué pasa, a ver qué pasa. Pues bueno ¡comenzamos! No, comida de perro o de chocolate, ok. ¿Qué onda? Múrdelos, 5 segundos. Bueno, si te lo tienes. No, muérdelo, muérdelo. Igual y no te lo trajes. No te lo trajes pero tienes que tenerlo por lo menos 5 segundos. Ah, huele horrible. Queda el mieloma. Chocolate. Ah, oye. ¿Guna cosa? ¿Tabuita? Aguita, aguita, aguita. Aguita, aguita. Sí, aguita, aguita. Aguita aguita aguita. Si, pues me toca a mí. Sí, pues me toca a mí. Round 2. Goie! No sé, se volvió un cariño. No, o sea no. Muy bien, ¿qué es? ¿Vomito? No vomito, el único que no quería. Es este ¿no? No. ¿Segura? Sí, acabo de ver, ese es... Me voy a echar por este factor. ¿Este qué dices tú? Por favor, amor, por favor. ¡Ya! Es vomito, es vomito, es vomito. No. No, no, ya no puedo, por favor, por favor, voy a vomitar. Dos. Uy, me saqué el pelo. Ay, ¿qué haces? ¡No! 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 ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Jajajaja No te malo. ¿Qué haces, m***** ? ¡Urgh! ¡Quítame! 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 ¿Por qué no me lo quitas, güey? ¡Te salvaste! ¡Me pusiste el vaso! ¡No! Hicimos las felices de que tenía que ver. ¡Para güey! ¡Casi vomito! ¡Yo también! ¡Uy no! Con el jefe voy a vomitar ahorita. ¿Tutti frutti o calcetines apestadas? Ya, espérate. Es calcetines, vamos a ver. Ok. Ok. Le he hecho cortada, Coco. Suelda, sí. No, los tenemos que tragar de ahora en adelante. ¡Coco! ¡Really nigga! ¡Really nigga! A ver, ya. Coco, ¿no? Más que nada. Recuerda. Recuerda. Ya. ¿Queso podrido o palomita a caramela? Sí. Nadie te está hablando de ti. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Digo, queso. Es bueno. No, es que ya no sé qué es. O sea, ¿cómo queso güey? La tienes que tragar. O es queso y esa caramela. Es queso, es queso. Elemental sabe como si te echaras una... Mi amiga. Mi amiga. Mi amiga. Mi amiga. Mi amiga a mí. No me deja ir por dónde. Por favor, déjame ir por mi amiga. Ir a dónde, está dormida. Por favor, déjame ir por dónde. Huevita de mantequilla o huevito. 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 No. La cara, güey. No. Voy yo. No vas a vomitar, eh. No vas a vomitar. No vas a vomitar. No vas a vomitar, güey. No vas a vomitar. Bueno. Andando. Let's go. Crazy, crazy, crazy. Comida de perro, güey. No quiere probar. 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 Ya. Sí, me pegó. Es comida de perro. Vamos a ver de la fregada. Pescado muerto. Mmm. Como podridito. El pescado ya está muerto. No puedo... No, pero me lo voy a hacer. ¿Vas a vomitar? Esa es la re maestra. Es la rueda. No me ha tocado ni muy bonito. Le he hecho cortada. Los dioses me han escuchado. Coquito. Coquito. Recuérdame. Güey le he visto güey. Vea, va a salir pera o moco. ¿Qué era? ¿San mocos? Ay, Andrea. Los mocos son ricos, güey. Sí, los calcitos son ricos. Ver los mocos. Voy a esperar. Sí. Espera. ¡No! Espera. Espera. ¿Cuál es? Este no. Muérdelo, muérdelo, muérdelo. ¿Ahora te das cuenta? Siéntelo en tu corazón. No, siéntelo. Siéntelo en tu corazón. No, siéntelo. Siéntelo en tu corazón. ¡Ahí está el mundo! 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 ¡Maché! ¡Ahí está el mundo! A ver, ¿qué de acero es esta ronda? ¿Otra? Estoy harta, ahorita. Esto es tu tócate. Esa es suerte, güey. No sé. Esa es suerte, güey. Ya el día de hoy te lo agarrabas con su... Una es con suyo. Y si se repite que se lo repite a alguien que... ¡Nooo! Güey, lo está viendo porque lo dobló ella. ¿Qué pasa? ¡Bluberi! Blueberry ¡Bluberi! ¡Bru! ¿Verdad no vomito? Espérate ¡Bájame el brazo! ¡Ya escúpelo! ¿Ya escúpelo? ¿Se puede pasar el agua? No. Por favor. Vicky te había tocado Vicky te había tocado Vicky te había tocado Vicky te había tocado wey ¡LAGUA CONSUELO! Que asco Ay wey lo viste y lo super viste No, pero no lo hice así wey Ya wey vamos Creo que es el de huevo La verdad creo que es Creo que si Es palomita No Se parece mi vomito wey Es durazno Super durazno Super durazno Super durazno Super durazno Tu tocó igual que a mi Lo voy a comer No ¿Tú te llevas muchas cuantas? Bueno Huevito con patín ¡Huevito! 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 ¡Hay que recostarnos en el césped! ¡Huevito! ¡Huevito! Pero no sabe ni cómo es Sabe como a trapo Bien manoseado Sí Ya sabe ¡No! ¡Ese perro! ¡Ese perro! ¡Juca! ¡Juca! No le hables que sí No, sí es de perro A ver, sí es de perro Pero... Me sabe a chocolate, wey ¡Para doler! Este chocolate me sabe a chocolate pero huele a perro ¡Ay! Seguro me toca un poco ¡Es coco, wey! ¡Refuesta! ¡Uy la odio! ¡Es la mejor película del mundo! ¡Una! ¡Ay! ¡Dos! ¡Tres! ¡Súper rico! No sé qué es, pero es súper rico Es pasta, wey, pero... Súper coco ¿Cuál era el verde del moco? Es lima No, espera Es... Espero que les haya gustado el video de hoy La verdad, yo la pasé muy mal Pero... Si se ríen, está cool No olviden darle like al video y dejarnos en los comentarios qué les gustaría que hiciéramos en otros videos Suscríbanse al botoncito que está aquí abajo para que les estén llegando todos nuestros videos y no olviden compartirlo con todos sus amigos ¡Please! Compártanlo, compártanlo mucho Compártanlo mucho Y por favor, sí, déjanos en el comentario de qué les gustaría que fue el próximo ¡Bye!